¿Cómo se territorializa este concepto? Bajo estas nuevas lógicas de acumulación por desposesión aparecen dinámicas bastante particulares como la biopiratería la apropiación de patentes, la compra de licencias la privatización del patrimonio cultural los conocimientos ancestrales e incluso la propiedad intelectual son todas formas de acumular a través de desposeer al otro en donde si bien todavía aparece la vieja y conocida concentración de tierras productivas no es la única forma si nos enfocamos en esta concentración de tierras y en cómo se ponen a producir vemos que la compra o apropiación de patentes y diseños de organismos genéticamente modificados más packs de fertilizantes y pesticidas específicos para ese OGM generan una asimetría tan profunda que obliga a los productores a comprarles a estos grandes grupos para poder seguir cultivando a partir de allí cuando un pequeño o mediano productor se encuentra frente a un cuadro en donde la única posibilidad que tiene de producir es comprar la semilla, el fertilizante y el pesticida cada vez que desee plantar el escenario es de una asimetría irreparable y termina decantando en la venta o sesión de tierras hacia esos grandes grupos económicos sucede igual con la sesión de derechos de canciones, imágenes, libros y muchos otros productos más en donde la única solución para seguir asegurando una ganancia es pagar primero para luego usar lo que él mismo generó y esto nos lleva de inmediato a otros conceptos más que van a quedar para otro momento como lo son el shock y la soberanía alimentaria si les interesa este contenido, si quieren seguir profundizando recuerden que en nuestras redes van a encontrar videos y posteos al respecto